Con un amplio repertorio marcado por la música tradicional mexicana enriquecida con estilos cubanos, tuvo lugar el festejo por el decimotercer cumpleaños de la agrupación. Celebración que hasta este momento contó con variadas actividades. Para nosotros ha sido un privilegio el poder compartir con el público cienfueguero en esta jornada. La celebración que viene siendo el colofón de todo un mes de celebraciones que comenzó el pasado 7 de septiembre en Santa Isabel de las Lajas, en la parroquia de San Antonio de Padua. Y es un honor para nosotros cerrar el mes en el Coliseo Mayor de la Ciudad de Cienfuegos, el Teatro Tomás Terry, nada más y nada menos. Y además con la sorpresa que se recibe con mucha enhorabuena de que el teatro se llenara. Eso es símbolo de que la música mariachi aún en Cienfuegos palpita, aún en Cienfuegos suena, y que nuestro mariachi, a pesar de los años y de los cambios que ha experimentado, sigue teniendo un sonido fuerte y su música se escucha en todo Cienfuegos y parte de nuestro país. Desarrollar las sonoridades del hermano país es un reto que asume este mariachi y se compromete a mantener en la preferencia de los públicos. Es un reto mantener el mariachi vivo y con calidad después de 13 años. Hemos trabajado mucho para poder estar a la altura que merece el público y es una satisfacción grande estar en Cienfuegos después de tanto tiempo que no hemos estado aquí en esta ciudad y ha sido un placer la acogida que ha tenido el teatro con nosotros y el público en general. El concierto ofrecido por Galanes Aztecas contó con la participación de invitados como la compañía flamenca Joel Zamora y otros artistas del territorio. Alien Armas Enriquez, Nody Sur.